Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videotutorial por mi canal de YouTube, Excel Hecho Fácil, que les habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo videotutorial de Excel para mi canal, quiero compartir una manera fácil y rápida para generar o crear códigos QR dentro de Excel, consumiendo una API Open Source a través de funciones y fórmulas dentro de la aplicación que nos permita crear códigos QR de una manera simple y sencilla. Fíjate que tengo un Excel completamente en blanco y quiero que tú lo abras también completamente en blanco y luego abras un navegador web. El navegador web de tu preferencia puede ser Chrome o puede ser Hecho, el que tú tengas de preferencia. Cargues Google y en la barrita de búsqueda cargues las siguientes palabras. Vamos a colocar Quick de rápido y posteriormente vamos a unir la palabra Char, que sería gráfico rápido. Vas a dar un Enter y en la primera búsqueda que te aparezca, la cual es quickchar.io, que es la dirección a donde quiero llevarte, quickchar.io, que es un API en línea para crear imágenes gráficas Open Source, vas a darle un clic. Vamos a cargar obviamente el sitio que utilizan grandes empresas como Google, como Samsung, Cisco, Microsoft, Farmer Insurance, CloudFar, Airbus, entre otras. Fíjate que tiene una multitud de gráficos para nosotros utilizar. Ve a la parte superior a donde te llevé al principio. Ve a la parte superior y ubica dentro de este menú el valor o el elemento que dice Chart Gallery. Aquí le vamos a dar un clic en Chart Gallery y seguidamente aquí en donde dice Chart Types, vamos a cargar más tipos de gráficos para cargar la sección de otros tipos de gráficos. Vamos a bajar de momento y fíjate que aquí aparece Códigos QR. Pues bien, darle un cliccito allí para que te cargue la documentación del API y cómo podemos cargarlo fácilmente dentro de la aplicación de Excel. Quiero que te enfoques en este texto que te voy a estar señalando de color azul aquí con el mouse para que tú lo aprecies rápidamente. Y enfócate en este carácter de interrogación en donde vamos a copiar el valor que se encuentre de ese string antes de la interrogación, incluyéndolo a él mismo también. Tenemos que incluirlo a él también. Bien, entonces vamos a copiarlo con Control C, no hay ningún problema. Y luego vamos a venir a nuestra aplicación de Excel y vamos a colocar, por ejemplo, aquí URL base. Y vamos a pegarla dentro de una fórmula muy simple. Para colocar string dentro de la hoja de cálculo en una celda, vamos a colocar igual y después colocamos un par de comillas o colocamos las comillas dobles y pegamos el valor del string o la cadena de texto que nosotros queremos representar como un string en una celda y evaluamos con Enter. Fíjate que aquí lo que estamos cargando es la dirección completa del servicio de la API. Y lo cargamos literalmente como un texto. No se te vaya a olvidarlo cargar como un string, porque ese string lo vamos a consumir obviamente con el uso de una fórmula o función dentro de Excel. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a ir a leer la documentación. Pero antes de esto, voy a ajustar el ancho de esta columna. Fíjate, por ejemplo, a unos 21.11 el ancho de esta columna. O simplemente le das un doble clic y estás cargando ya el string. Vamos a colocar la celda activa de momento por aquí y vamos a retornar al sitio web. Fíjate que esta API o fíjate que este código QR en su API o en la documentación del API va a tener muchos parámetros o va a tener varios parámetros. El parámetro por obligación que te estoy señalando acá con el mouse de color azul es el parámetro texto que es obligatorio o requerido. Lo necesitamos escribir y prácticamente es el contenido del código QR que puede ser una URL o bien cualquier otro string. Recuerda que un código QR no solamente carga URLs, puede cargar un string o el tipo de información que nosotros queramos representar dentro de ese dibujo o bien dentro de esa imagen. Tenemos otros parámetros o atributos, por ejemplo, como el formato, el margen, el tamaño. Fíjate, por default es 150, pero nosotros podemos crear de cualquier tamaño deseable. Esto es en píxeles. Tenemos otros atributos como DAR, como LIGHT, ECLEVEL y otros tantos acá. Fíjate que a lo último nos dan un pequeño ejemplo. En este pequeño ejemplo yo lo que me estoy dando cuenta y es lo que quiero que te enfoques es que para unir atributos lo que yo estoy viendo es que están utilizando el ampersand. Fíjate, aquí tengo el atributo obligatorio después del símbolo de interrogación y tengo un igual y luego tengo el valor de texto con el cual yo quiero generar el código QR. Pero yo estoy utilizando aquí otro atributo o aquí están utilizando otro atributo que es el DAR. Fíjate que este DAR está por acá, este atributo DAR está por acá y lo están utilizando en esta URL de ejemplo y lo están concatenando mediante un símbolo de ampersand. Por tanto, aquí estoy viendo otro atributo que es el LIGHT y lo están concatenando a través del símbolo de ampersand. Fíjate que aquí tengo otro atributo que se llama ECLEVEL y lo están concatenando a partir de un ampersand. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que para yo poder concatenar estos atributos en caso de que los necesite tengo que colocar dentro del string un carácter de ampersand para conectar un atributo con otro atributo. Bien, para ello vamos a ir a armarlo rápidamente con esta tabla de parámetros. Vengo aquí a mi Excel y voy a crear una pequeña base de datos. Por ejemplo, que tenga varios códigos QR o con la cual yo puedo armar varios códigos QR empezando por el código QR dentro de mi base de datos número 1. Fíjate, lo estoy cargando rápidamente. Voy a colocar el alto de esta fila, por ejemplo, de una a seis filas. Voy a colocarlo aquí de cuatro. Voy a llevarlo, por ejemplo, hasta seis filitas y voy a crear el código QR número 1. Voy a colocar el texto que va a ir contenido dentro del código QR. Para ello, vamos a hacer un ejemplo muy simple. Vamos a hacerlo con el sitio www.excelechofacil.com Para ello, ¿cómo hago para colocar un string dentro de una celda? Tengo que crearlo con un par de comillas o tengo que crearlo con las comillas dobles. Y posteriormente voy a colocar la dirección o el texto del código QR. En este caso, vendría siendo www.excelechofacil.com Vamos a ponerlo bien, excelechofacil.com Y fíjate que él quedó inmerso dentro del par de comillas, www.excelechofacil.com Ahora bien, si tú quieres que el smartphone, si tú quieres que el teléfono inteligente Que lea el código QR, pueda abrirlo a través del navegador web por default Que esté utilizando obviamente ese smartphone Tienes que anteponerle la cadena HTTP Luego dos puntos y el slash, el slash Si el sitio tiene sitio seguro o tiene una URL segura Le colocas el carácter de ese Si tú no sabes si tiene sitio seguro o no O URL segura o dominio seguro Simplemente coloca http2.excelechofacil.com Si el sitio tiene sitio seguro o URL segura Lo carga por default Y si no lo tiene, te la deja tal cual La cadena HTTP básicamente le está indicando al teléfono inteligente Que abra la dirección web Que abra la dirección web con un navegador Que lo abra con el navegador por default Fíjate ahora que si yo evalúo con Enter Estoy obteniendo un string que dice HTTP dos puntos, el slash slash, triple W El nombre del sitio En este caso es excelechofacil.com Bien, esta es la URL Que en este caso vamos a colocar Para el código QR ID 1 De nuestra base de datos Y vamos a colocarle un tamaño Por ejemplo, vamos a ponerle un tamaño en pixeles por default Como el que nos está dando la página Por default nos está colocando 150 pixeles Pues bien, le vamos a colocar el valor de 150 ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a crear el código QR a partir de una función Lo voy a crear a partir de una función Pero lo primero que yo tengo que hacer es crear el string Crear el string Como me lo está indicando este ejemplo En donde yo tenga que colocar la URL base Que yo copié en la parte de arriba Y luego concatenar el atributo del texto Y si quiero utilizar otros atributos Tengo que empezar a concatenarlos A partir de un ampersand Fíjate aquí tengo el primer atributo Luego tengo el ampersand Tengo un segundo atributo Tengo el ampersand Tengo un tercer atributo Y por último un ampersand Y un cuarto atributo De la tabla de atributos o parámetros Entonces tengo que ir creando ese string O esa URL ¿Cuál es el método para crear string Dentro de las celdas? Utilizando una fórmula igual Y luego coloco en este punto Un par de comillas ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar la base Entonces voy a quitar el par de comillas Coloco igual Y como aquí ya los tiene Voy a colocar la URL base Fíjate la tenemos dentro de la celda Posteriormente voy a fijarla con F4 Para que siempre apunte a esta celda Y voy a colocar un ampersand ¿Y qué voy a concatenar? Voy a concatenar el atributo texto Entonces allí si pongo un ampersand Recuerda que la URL viene con el símbolo de interrogación Y luego viene el atributo por default Aquí no vamos a colocar un ampersand Si nos estamos ubicando el símbolo de interrogación Para posteriormente colocar el atributo texto Fíjate aquí dice El atributo texto viene justo después del símbolo de interrogación Pues bien aquí ya está el símbolo de interrogación Voy a colocar el atributo texto en minúscula Y seguidamente coloco igual y cierro la cadena de texto Fíjate de momento que si yo evalúo con Enter Lo que estoy haciendo es colocar la base Y concatenarle una cadena de texto Que representa el atributo texto y un igual ¿Y qué voy a colocarle dentro del igual? Un ampersand de la fórmula Y voy a concatenar en este punto El texto del código QR Ahora bien necesito colocarle el tamaño Y el tamaño es el atributo size El que nos dice aquí Que se llama size o talla o tamaño Si se conceta Entonces coloco un ampersand Y seguidamente tengo que crear Con un par de comillas o las comillas dobles La cadena de texto que tiene que unir el atributo Por tanto dentro de las comillas No se te vaya a ir a olvidar Colocar el símbolo de ampersand Para unir el atributo texto Con el atributo size O el atributo tamaño Posteriormente coloca el nombre del atributo Un igual Y ahora este otro ampersand Que voy a colocar aquí Es para unir esta cadena de texto Con el resto de cadena de texto Que tengo antes de la fórmula Fíjate si yo le concateno el valor de 150 Y luego evalúo con Enter Como por arte de magia Estoy obteniendo la concatenación De la URL base Que en este caso trae Hasta el símbolo de interrogación Luego coloca el atributo texto El nombre del QR O lo que yo quiero que cargue el QR Otro ampersand Y luego coloca el tamaño En 150 pixeles Ahora bien ¿Cómo hago para cargar el código QR? Utilizo la función imagen Y en el origen o primer argumento Paso toda la cadena de texto Le doy una coma Y en el texto alternativo No voy a colocar nada Lo voy a dejar completamente nulo Y seguidamente en dimensiones Le voy a decir Que tome el tamaño original Es decir El argumento Con el valor en 2 Evalúo con Enter Y obtengo Como por arte de magia El código QR Voy a hacer esto Un poquito más amplio Vamos a colocarlo por acá Y ya tenemos El código QR Ahora bien Centramos Y luego centramos Y ya tenemos Nuestro código QR Voy a hacer Una pequeña prueba Aquí con el teléfono inteligente No te lo puedo mostrar Obviamente Porque no tengo Una captura de pantalla Dentro del teléfono inteligente Pero Voy a intentar escanear Este código QR Y me está dando Efectivamente HTTP Dos puntos Enlace www.excelechofacil.com Ir al sitio web Le doy un clic O un cliccito Aquí al botón Y me carga El sitio www.excelechofacil.com Sin problema Vamos a crear ahora Dentro de nuestra base de datos Un nuevo sitio Entonces Es tan simple como esto Vamos a crearlo Vamos a darle 2 Voy a ver El ancho Y el alto De esta fila O el alto más bien 87.6 Vamos a colocarle a esto Un alto De 87.6 En el alto Voy a copiar El mismo formato Con la brochita Y ahora Voy a crear Una nueva URL Por ejemplo Como la de www.google.com 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 Le doy un enter Y ahí estoy cargando El valor Obviamente De la URL Con la que yo quiero Configurar El código QR HTTP Dos puntos Enlace Enlace www Vamos a colocar aquí www.google.com Ahí lo tenemos De un tamaño De 150 pixeles Es tan simple Como agarrar Y arrastrar la fórmula Hacia abajo Y crear El nuevo código QR Vamos a verlo Nuevamente aquí O voy a verlo Nuevamente aquí En el teléfono inteligente Voy a intentar escanear Este código QR Espero que lo escanee No lo está escaneando Ahora sí Lo está escaneando Y cargó www.google.com De hecho HTTP Dos puntos El slash slash www.google.com Ir al sitio web Y me carga Google.com Efectivamente Es decir El API Está funcionando Correctamente A través De esta URL Base Y las URLs Que nosotros Queramos cargar Te dejo el método Un método Bastante limpio Un método Bastante útil Utilizando Fórmulas dentro de Excel La función imagen Y una pequeña API Que nosotros podemos Construir O que nosotros Podemos consultar Consumir y construir A partir de QuickShark.io De una manera Simple y sencilla Para crear los gráficos Que nosotros Necesitemos Para colocar Por ejemplo En cartas En menús En tarjetas En lo que nosotros Necesitemos El código QR Mi nombre es Andrés Y como siempre digo Nos vemos En el siguiente Video tutorial Hasta pronto Y chao